Una vez fuimos a filmar a Nueva York, por supuesto en situaciones absolutamente pobres. Una novela, cuando se hacían todavía los exteriores en fílmico, no había videos. Yo tengo muchos años en televisión. Sin permiso, sin nada, casi sin hablar inglés. A los ponchazos. Y entonces estaba, en el último momento de la filmación, estaba el técnico cambiando el rollo de la cámara. Y para cambiar el rollo de la cámara, metían la cámara dentro de una bolsa, el chasis donde va la película, dentro de una bolsa negra y ahí adentro hacía toda la operación el tipo, para cambiar el rollo. Y se acerca un tipo, un vecino, y dice, ¿qué está haciendo? Estamos haciendo una novela para Argentina. Ah, mire usted. ¿Y por qué tiene la mano ahí usted? Adentro de la bolsa. Tengo la mano porque si saco la mano de la bolsa, se vela toda la película. Ah, ajá. ¿Y eso qué? La cámara donde se hace la película. Y si saca la mano usted, se pierde todo lo que se hizo. Ah, o sea que usted no puede sacar la mano de ahí, no. Y el tipo agarró, se fue con la cámara. Se afanó la cámara. Se afanó la cámara. No, no. Genial. Cosa que pasa. Bárbaro, bárbaro. Cosa que pasa. Cosa que pasa. Hicieron una argentinada en Nueva York. Una argentinada en Nueva York. ¿No? Sí. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien.